La esponja de lavar que más tiempo dura es esta roja Te dura, pero banda de tiempo Es con la que más ahorrás Y además es la que más limpia, la que más raspa No te sirve para superficies que no deben ser raspadas, ¿no? Pero para todo lo demás sí